Lai, la, 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 la Lai, la, 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 la ¡Ay, le, olé! 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 La 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 Aile ole, aile ole, aile ole, aile ole Aile ole, 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 aile ole 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 ole ole, aile ole ole ole, aile ole 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 La, 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 la La, 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 la Cumbia Vallenato Cumbia Vallenato Cumbia Vallenato Cumbia Vallenato Cumbia Vallenato Cumbia Vallenato Gracias por ver el video.